Gracias. 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 Buenas noches, me escuchan. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Vamos a dar solo unos minutos en los que se incorporan los demás para poder iniciar la inducción. Ok. Enterado. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Creo que vamos a dar por iniciado lo que es esta inducción. De manera que se vayan incorporando los demás. Esperemos que no tarden mucho. Y si hay alguna consulta durante lo que se va a hablar, con mucho gusto pueden levantar lo que es la mano o pedir la palabra para poder solventar cualquier duda que ustedes tengan. Espero que todos me gusten. que pueden escuchar ahorita. Si se le escucha fuerte y claro. Y se lo escucho bien toca. Perfecto. Sí logro escuchar. Buenas noches. Perfecto. Entonces vamos a dar por iniciado lo que es esta inducción. Primero que nada quisiera compartirle lo que es un video por parte de INSAFOR para que ustedes puedan visualizar los proyectos en los cuales cuáles ellos trabajan y los beneficios, ¿verdad?, que dan a toda la población de El Salvador. Entonces, solo me confirman, por favor, si pueden escuchar lo que es el video. Sí, se escucha. El Insaporte ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios, cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP, INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Ábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Insapor, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insapor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, esto fue como una presentación de lo que hace normalmente Insapor durante muchos años ya. Como pueden ver, pues son muchos los que son beneficiados con este programa, y no solamente lo que es este programa, sino que muchos más, el cual da el beneficio, ¿verdad? Insapor de una forma gratuita. Entonces, me alegra verlos a todos esta noche. Mi nombre es Geisel Cardona, soy coordinadora del programa de inglés para el trabajo en Academia de Inglés Corporativo. Somos un centro de formación donde brindamos la oportunidad y todos los que están presentes acá, pues han llevado un proceso con nosotros, ¿verdad? A cada uno de ustedes, puede ser que hayan personas nuevas, o puede ser que hayan personas en las cuales ya han tenido módulos con nosotros. De mi parte, voy a tratar de desarrollar lo que son los temas para que ustedes puedan tener en cuenta lo que se va a estar trabajando y monitoreando lo que es el módulo completo, ¿verdad? Entonces, las personas que están aquí, vamos a tener un inicio de clases el día 29 de mayo, y vamos a tener hasta una finalización del 23 de junio. Entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad? De que son cuatro semanas las que vamos a estar cubriendo durante el módulo, esto es para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ok, el programa de inglés para el trabajo, antes que todo un paréntesis, voy a tratar de hacer unos espacios para consultas, y con mucho gusto vamos a estar solventando juntos, ¿verdad? Entonces, el programa de inglés para el trabajo tiene objetivo, lo que es tener un, tiene por objetivo contribuir el desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores, trabajadores en el idioma de inglés. Entonces, como saben, este inglés es para el trabajo, eso quiere decir que ustedes van a ver durante lo que es el módulo temas relacionados a las áreas laborales. Eso quiere decir que sí puede haber un repaso de algunos temas que ustedes no hayan visto, los cuales no estén familiarizados, pero sí deben de tener en cuenta, ¿verdad? Que este inglés es más técnico, ¿verdad? Entonces, esperamos de que las personas que estén en el principiante 1 puedan desenvolverse bien durante lo que es el módulo y seguir, ¿verdad? Con lo que es el proceso, ya que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Un curso bastante completo, donde se les otorga lo que es un diploma al finalizar lo que es el programa. Ok, como misión por parte de nosotros, de inglés corporativo, es brindar una educación excepcional, completa, que capacite a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo en sus aspiraciones profesionales o académicas. Nosotros tenemos bastantes testimonios de los cuales algunos participantes han tenido bastantes beneficios con este tipo de programa, no simplemente en inglés, ¿verdad? Sino que también en marketing, Excel y diferentes programas que nosotros hemos impartido, los cuales les sirve a lo que es a los trabajadores a poder avanzar, ¿verdad? De forma personal o profesional en su vida. En este caso, pues, como saben, todos los presentes, pues, están laburando y cotizando al seguro social. Entonces, este es un beneficio para ustedes. El simple hecho de que ustedes estén en planilla bajo su empresa, pues, ya les da el beneficio de aprender del idioma de inglés de una forma gratuita. No se les genera ningún costo, ¿verdad? Ustedes ni a la empresa, como saben, cada uno de ustedes, pues, realizó un proceso de inscripción donde solo pedimos lo que es un formulario y planilla. Eso es todo lo que pedimos. No estamos pidiendo ningún, este, algún dinero por aparte o que la empresa vaya a ver un descuento por aparte en la planilla. No, eso ustedes lo van a ir pidiendo cada, cada mes. No se le va a hacer ningún consumo de ello. Ok. Este programa funciona de la siguiente manera. Ustedes van a poder visualizar lo que son sus clases en vivo, así como lo estamos haciendo ahorita en esta inducción, mediante este, lo que es una computadora, una tablet o un teléfono móvil de alta gama. Eso lo pueden tomar, ¿verdad? En el espacio más cómodo donde estén o inclusive de camino, no hay ningún problema, solo reporten, ¿verdad? Voy de camino a la facilitadora o el facilitador que esté a cargo de ustedes. Entonces, si ustedes tienen esos tres dispositivos, es por ello que están aquí, ¿verdad? Porque cumplieron el primer criterio de este curso. Esto, ¿verdad? Ustedes van a poder lo que es tener acceso a las clases en vivo mediante a los enlaces que nosotros vamos a enviar y en su momento les voy a explicar. Ok. ¿Cómo funciona? Ok. Ustedes van a acceder a un curso, a una plataforma a la cual se les va a dar acceso el día de mañana. Se les va a crear un usuario. Es muy importante, por eso pedimos una ficha de datos, ¿verdad? Y las personas que son de reinscripción, nada más se les va a dar acceso. Pero a las personas que son de nuevo ingreso, les pedimos lo que es el correo electrónico correcto para poder nosotros crear un usuario en específico donde se les va a dar acceso a esta plataforma. En su momento se la voy a mostrar y cómo funciona, ¿verdad? Entonces, mediante esta plataforma se les va a poder monitorear y evaluar lo que son ejercicios, tareas, exámenes, ¿verdad? Entonces, esto es durante el periodo que ustedes estén en el curso. Ok. El curso, ¿verdad? Como saben y como les mencionaba, son programadas. Eso quiere decir que ustedes van a estar de lunes a viernes con nosotros en vivo, ¿verdad? Esto queda grabado. Igual esta videoconferencia va a quedar grabada por si alguien la necesita el día de mañana. Yo con muchísimo gusto se la puedo pasar. Entonces, ustedes van a poder ingresar mediante los enlaces correspondientes, ya sea por su teléfono, tablet o computadora. No hay ningún problema. Ok. La estructura de lo que es el programa, este es un programa bastante amplio, como les mencionaba al principio. Este curso es bastante completo. Nosotros estamos ofreciendo lo que es desde el nivel principiante hasta el nivel avanzado. Ok. Nosotros como centro de formación tratamos de cumplir lo que son las necesidades de cada uno de ustedes y cumplimos lo que es este beneficio, ¿verdad? De otorgar lo que es un seguimiento continuo hasta llegar a un nivel avanzado. Eso quiere decir que ustedes, si ustedes tienen el compromiso y el empeño de estar en estas clases, ustedes pueden alcanzar desde un 85% del idioma hablado hasta un 90%, ¿verdad? Todo y cuánto pues ustedes tengan el compromiso de estar en las clases, ¿verdad? Y es por ello que se les exige lo que es una asistencia. No es para estar molestándolos ni nada por el estilo, ¿verdad? Más que todo es para que haya un buen desarrollo de lo que es el idioma, porque de nada sirve que una persona se inscriba al curso y de este curso, que dura cuatro semanas, la persona solo ingresó a las clases dos semanas. Entonces ustedes dirán que aprendió en esas dos semanas, puede ser muy poco, puede ser un poquito más, pero no es lo mismo que completar todo lo que es el módulo. Y así consigo, ¿verdad? Lo que es los siguientes módulos, ¿verdad? Esto es un proceso continuo que ustedes deben de tener en cuenta. Aquí está el nivel principiante, el nivel principiante se divide en seis módulos, principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco y principiante seis. Cada módulo, como les mencionaba, dura cuatro semanas. En estas cuatro semanas ustedes van a estar cumpliendo lo que son 40 horas que requiere lo que es el módulo. Entonces vamos dos horas diarias de lunes a viernes y cumplimos en cuatro semanas lo que son 40 horas. En el nivel intermedio y avanzado son un poquito más intensivos y eso ya nos va a cubrir lo que son cinco semanas. Eso quiere decir que vamos a ir cubriendo lo que son 50 horas clases durante cinco semanas, igual con el nivel avanzado. Entonces estos módulos son bastante completos. El nivel principiante tiene seis módulos, el nivel intermedio seis módulos y el nivel avanzado seis módulos al igual. Entonces ustedes dirán vamos a tener pausa, tenemos vacaciones. Sí, de hecho los días feriados e INSAFOR no nos permite ejecutar a ningún centro de formación. Entonces cuando hay días feriados nosotros normalmente mandamos notificaciones a los grupos asignados, ¿verdad? Y se les notifica con anticipación que no van a haber clases. O los días, por ejemplo, se nos viene agosto, digamos, hay una semana en específico que no se puede dar clases. Entonces eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Al igual, cuando finalizamos módulo y no hay vacaciones, no hay días feriados, normalmente la pausa que damos es de una semana y luego arrancamos con el siguiente módulo, siempre y cuando ustedes decidan continuar, porque esto va de la mano con ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen la potestad de decirle al recurso humano de cada una de sus empresas que desea continuar en el curso, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes, al culminar lo que son dos semanas clases con nosotros, ustedes van a estar recibiendo una notificación de reinscripción al programa. Eso quiere decir que esta inscripción que ustedes hicieron, pues no avala todo lo que es el curso. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Fuera un poquito más fácil? Sí, pero nos evitamos los inconvenientes que algunos participantes o les cambian el horario, de repente ya no laboran en la empresa o simplemente ya no les parece lo que es el horario, lo sienten pesado o simplemente ya no desean continuar porque tienen otras actividades que realizar. Entonces eso nos evita a nosotros tener este tipo de inconveniente, ¿verdad? No tener amarrada lo que es a las personas durante todo lo que es el módulo, porque al final pues son 18 módulos los que tendría que cumplir. Entonces nosotros tratamos de dar a entender a las personas que por lo menos el módulo, el primer módulo lo tienen que finalizar. Si usted ya desea participar en el siguiente módulo, que esperemos que sí, ustedes nos notifican con anticipación. Hacen la prueba, ¿verdad? ¿Les gustó? Ok, seguimos. Si a ustedes no les pareció algo, es muy importante también la comunicación, porque de eso parte también, ¿verdad? Como centro de formación, como les mencionaba, estamos tratando de cubrir todas las necesidades que ustedes tengan y eso lleva consigo tener un buen, una buena atención hacia ustedes, ¿verdad? Es de estar pendiente con cada uno de ustedes. Entonces por eso se les asigna también un gestor, un gestor que va a estar a cargo de su grupo. Este gestor se va a presentar el día de mañana o el día sábado para mencionarles que él va a estar monitoreando asistencia y trabajo en plataforma. Entonces a ese gestor ustedes pueden dirigirse y mencionarles cualquier detalle. Si a ustedes no les parece alguna dinámica, alguna metodología que el facilitador o la facilitadora esté dando en ese momento, pues ustedes lo pueden decir. Eso nos ayuda a nosotros a mejorar en muchos aspectos. Ok, entonces esto es por el lado de la estructura del programa y les hablé un poquito de la reinscripción que tendríamos, ¿verdad? Entonces ahorita, como les mencionaba la duración del programa, en los niveles básicos tenemos cuatro semanas, en los niveles intermedios y avanzados son cinco semanas, cinco días a la semana, lunes a viernes, de ocho a diez de la noche. Ok, ¿qué pasa si el facilitador o la facilitadora entra antes a la sesión y se va después de la diez? Como saben, ustedes deben cumplir el horario de ocho a diez. Si la facilitadora se queda después, es nada más para dar refuerzos. Y eso es lo que ustedes deben de entender también. La facilitadora tiene la indicación, y estas son indicaciones por parte de INSA, por dar diez minutos extra de las clases con cada uno de ustedes. Entonces, no quiere decir que todo el grupo se va a quedar, sino que va a ir por orden, ¿verdad? Uno por día. Entonces, si ustedes necesitan reforzar algún tema en específico, lo pueden hacer saber a la facilitadora si se pueden quedar diez minutos. Entonces, pero eso ya queda en cada uno de ustedes. No es obligación y nada por el estudio. Simplemente es para reforzar y hablar temas que, digamos, algunas personas pues no son muy para hablar delante de las personas, ¿verdad? Entonces, prefieren hacerlo por privado o algo así. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, voy a dar un pequeño espacio ahorita para saber si tienen alguna consulta. Hola, muy buenas noches. Sí. Yo tengo una consulta. Mi nombre... ¿Me escuchan? Sí. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y soy nuevo en esta plataforma. Yo ya he recibido clases virtuales, ¿verdad? Pero en otras plataformas. Aquí soy nuevo, así que me disculpan si no... Ahí les voy a estar haciendo preguntas. ¿Dónde está? Para levantar la manita o qué. Soy nuevo. Mi consulta... Gracias. Mi consulta es... ¿Nos van a brindar material de apoyo? Sí, en efecto. Ustedes deben de saber que el primer apoyo que van a tener es la plataforma de aprendizaje. En la plataforma de aprendizaje, además de realizar tareas, exámenes y todo eso, hay foros de discusión, perdón. Está el manual de aprendizaje donde van a ir de la mano con el facilitador. Y aparte, y abonados, ¿verdad? El facilitador o la facilitadora tiene la asignación de compartir material de apoyo, ¿verdad? Ya sea en el grupo de WhatsApp que se le va a asignar o durante la clase, ¿verdad? Esto es como un apoyo para ustedes. Y aparte, el manual de trabajo. Todo eso sería virtual, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, el manual lo pueden descargar e imprimir si ustedes lo desean. Inclusive, el primer día de clases nosotros lo vamos a estar compartiendo en PDF para que ustedes lo tengan a la mano. No hay ningún problema. Yo lo voy a imprimir. Eso quería. Eso quería. Eso es una. Tengo la otra. Me habló de cuatro semanas el básico. Yo de cuatro semanas ahí quedo libre. ¿Me puedo retirar algo así, dice? Sí. Perdón. Sí, exactamente. Por eso se hace un proceso de reinscripción. Ustedes ahorita, todos los que están presentes, tienen la obligación y la responsabilidad de finalizar este módulo. Eso quiere decir que del 29 de mayo al 23 de junio ustedes deben finalizar el módulo. Y les digo esto porque es un compromiso adquirido por cada uno de ustedes. Cabe aclarar, ¿verdad? Que como somos humanos, nos puede pasar cualquier cosa. Ya sea lluvia, se nos va la luz, el internet, no llegué por tráfico, estoy mal de salud. O si Dios no quiere, pues pasan otras cosas más graves. Entonces nosotros como centro de formación, a ustedes se les ha indicado que deben cumplir el 80% de asistencia en clase. Eso quiere decir que ustedes tienen un margen de 20% para tener alguna falta por alguna emergencia. Eso quiere decir que ustedes durante el módulo tienen permitido máximo faltar tres veces. Si ustedes ya continúan faltando una cuarta vez, una quinta vez, una sexta vez, inclusive una séptima vez, ya se va a ver afectada lo que es la asistencia. Entonces cada vez, en cada cierto periodo nosotros mandamos cómo van en su porcentaje de asistencia. Y hay varios que preguntan, mire, ¿por qué yo llevo tan poquito? Si yo he estado activo en las clases. Entonces nosotros tenemos pruebas de quiénes se conectan, quiénes no. Los profesores van a estar pasando asistencia, ya sea al principio de la clase, a media clase o al final de la clase. Entonces eso ustedes lo deben tener en cuenta. Ustedes tienen que estar en toda la sesión. Sí, esa era una pregunta que tenía. Porque yo ahorita ya me escribí todo legal en mi empresa, pero estoy viendo cambiarme de trabajo en otra empresa. Entonces si me sale en este mes, tendría que hacer el mismo proceso con la otra empresa para entrar al siguiente módulo. Depende, si su antigua empresa, su actual empresa, la cual usted ahorita está trabajando, le apoya para el siguiente módulo, pues lo puede hacer. Ya en el siguiente módulo sí tendría que hacer con su nueva empresa, porque me imagino que ya no va a aparecer en planilla. Porque lo que necesitamos es el formulario más planilla. Entonces ahorita usted aparece todavía en la planilla de abril. Digamos que vamos a pedir la planilla de abril. Entonces usted todavía aparece porque terminó ese periodo. Pero ya de mayo, junio, usted ya va a estar en otra planilla. Excelente, gracias por la información. Y tengo la última. Me dijo que el primero es de cuatro semanas, ¿verdad? Un mes. Los niveles principiantes. Ajá, el intermedio es de cinco y el avanzado es de cinco. Entonces el curso terminaría en tres meses, tres meses y medio. No, son cinco semanas. Son cinco semanas, nada más. O sea, son cuatro semanas del nivel principiante y cinco semanas del nivel intermedio y avanzado. Y ahí se acaba todo. Exactamente. Eso debe tener en cuenta que son seis módulos de cada nivel. Entonces en cada módulo usted va a ir cubriendo lo que son cinco semanas. No, eso era todo porque sí, tenía duda ahí en eso. Vale, gracias. Ahí le concedo la palabra a un compañero. Ok, ya sin más. No se preocupe. ¿Alguien más sin alguna duda? Sí. Ok, si no tienen una duda, igual voy a abrir otro espacio. Voy a continuar con la presentación y vamos a seguir lo que es en los espacios para preguntar, ¿verdad? Espero que no solo Miguel pregunte. Entonces quítense la pena si tienen alguna duda. Inclusive si son de antiguo ingreso lo pueden hacer, no hay ningún problema. Estoy aquí para solventar cualquier detalle. Ok, entonces continuamos con la presentación. El día de mañana, como ustedes pueden ver por acá, hay un mensaje. Este mensaje el día de mañana ustedes lo van a estar recibiendo por WhatsApp y por correo electrónico. Entonces el cuerpo del mensaje como tal menciona el inicio de clase, que en este caso sería lunes 29 de mayo del 2023. Ustedes van a encontrar un por favor, confirmar de recibido. Es muy importante que ustedes confirmen, porque si no nosotros vamos a estar llamándoles, ¿verdad? Para saber si todo está en orden. Lo importante es que ustedes tengan todos los accesos para que puedan iniciar clases el día lunes. Ok, después de confirmar, ustedes van a poder visualizar lo que es el enlace. Este enlace ustedes lo van a estar utilizando todos los días. El que se les envió el día de ayer para esta sesión que estamos teniendo, este ya queda nulo. Este ya no sirve para el día lunes. El que van a recibir el día de mañana es el correcto. Es el que van a estar utilizando de a partir del 29 al 23 de junio. Entonces, ustedes van a poder visualizar el enlace para iniciar sesión en Zoom. El Meeting ID, en el caso de que se lo solicite. Y la contraseña, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Luego procedemos a mencionar lo que es el horario de videoconferencia. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. El nivel, ¿verdad? El nivel asignado y elegido por ustedes. Que en este caso, algunos serían nivel principiante, niveles intermedio o avanzado inclusive. El nombre del profesor que va a estar a cargo de ustedes. El grupo de WhatsApp que yo les mencionaba, ¿verdad? Ese va a ser exclusivo de su grupo. No va a haber otras personas, solo va a haber el facilitador, ustedes. Y en el caso, pues el área administrativa para solucionar cualquier detalle. Luego, ustedes van a poder visualizar lo que es una lista de reproducción de YouTube. ¿Ok? ¿Para qué sirve esta lista de reproducción? Ustedes ahí van a poder visualizar lo que son todas las sesiones que vayan a tener. Estas sesiones quedan totalmente grabadas. Y aquí ustedes van a ir a poder visualizar, digamos, no entendí mucho lo que dijo Hazel en la videoconferencia. Me voy a meter a la playlist y voy a ir a visualizar lo que mencionó Hazel. O inclusive pueden contactarme, no hay ningún problema. Pero en el caso de los facilitadores, van a tener esta playlist donde ustedes van a poder visualizar las clases grabadas. Al día siguiente de haber finalizado la primera clase, ustedes van a poder visualizarla acá y también en la plataforma de aprendizaje. Ya se la voy a mostrar. Luego viene una instrucción que es cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Este es un video. Este video ustedes lo pueden visualizar. Yo les recomendaría a los de nuevo ingreso que primero lo vean. Y sigan paso por paso. Esto para evitarnos que bloqueen la cuenta. Como les menciono, el día de mañana ustedes van a tener activado, bueno, se les va a realizar lo que es el usuario. Posteriormente se les va a dar acceso y posteriormente su labor como participantes es activar la cuenta. Y ahí ustedes lo van a poder visualizar. Pero en breve resumen, ustedes van a recibir un correo electrónico donde menciona que se han inscrito al programa de inglés. Y para visualizar el curso, ustedes le van a redirigir a otra pestañita y va a decir iniciar sesión. Cuando hayan activado la cuenta, ustedes van a poder ingresar con su correo electrónico brindado a nosotros, en el caso de los nuevos. Y los que son de antiguo ingreso, pues ya solo se les va a dar acceso. Y luego van a ingresar lo que es la contraseña genérica que es del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es muy, muy importante que no la cambien, ¿sí? Porque a veces nos pasa de que algunas personas no pueden ver su progreso, no está avanzando. Y nosotros tenemos que entrar a las sesiones de cada uno de ustedes para ver cuál es el detalle y poder solventar, ¿sí? El día de mañana o el día sábado, el área de soporte va a estar disponible para poder ayudarles a activar la cuenta. En el caso del nuevo ingreso. Entonces, ustedes si no pueden o no entendieron bien lo que es el video para activar la cuenta, ustedes pueden contactarnos, ¿sí? Pueden contactarnos y mencionarnos de que puede ser que no pudieron activar la cuenta, la bloquearon o todos esos detalles. Ustedes nos contactan y trataremos de solventarles a la brevedad posible, ¿ok? Entonces, y por otro lado, pues acá hacia el final de lo que es el mensajito, ustedes van a poder visualizar lo que es el enlace para la plataforma de aprendizaje. Este enlace es para su curso en específico, ¿sí? Entonces, acá yo les voy a mostrar lo que es la plataforma. Esto es nuestra plataforma, ¿la pueden visualizar? Sí, sí, sí. Esta es nuestra plataforma de aprendizaje. Esta es propia de inglés corporativo. Entonces, acá ustedes van a poder entrar. Y lo primero, cuando ya hayan activado su cuenta y ya le den entrar, esto es lo primero que les va a mostrar, ¿sí? Esto es el curso como tal, ese es del primer grupo. Entonces, yo vengo y le voy a dar ver curso. Cuando yo le dé ver curso, ya se me va a desplegar todas las opciones de la plataforma. Aquí están las secciones. Tenemos sección 1, sección 2, sección 3 y la sección 4. Ok, ustedes van a trabajar lo que son cuatro secciones durante el módulo, durante cuatro semanas. Y esto es porque en cada sección hay cinco tareas, ¿sí? Ok. Cuando ustedes van a la primera sección, se les va a desplegar este, lo que es estas opciones, donde ustedes van a poder ver lo que es la videoconferencia 1, que es lo que les mencionaba, que las clases quedan grabadas, entonces nosotros automáticamente las subimos acá y aquí ustedes van a poder visualizarla. Entonces, aquí va la primera clase, después nos pasamos a la tarea 1, ¿sí? Luego vamos a la clase 2 y pasamos a la tarea 2, luego a la videoconferencia 3, tarea 3. Y así sucesivamente hasta terminar lo que es la semana. Entonces, son cinco tareas. Ustedes tienen la decisión de trabajarlas diarias, si tienen un poquito de tiempo, porque yo entiendo que todos aquí trabajamos de tal hora a tal hora, pero los ejercicios, pues yo creería que no les va a tomar quizás 10 minutos a lo mucho. Entonces, aquí ustedes van a tener diferentes opciones, ya sea de seleccionar o de escribir. Entonces, aquí ustedes trabajan, ya sea, digamos, el día lunes que ustedes tuvieron su primera clase. El día martes ustedes van a trabajar la tarea 1, ¿sí? El día martes ustedes tienen su segunda clase. El día miércoles ustedes van a trabajar la tarea 2. Entonces, así sucesivamente. Eso quiere decir que ustedes el día sábado están completando lo que es la tarea número 5. Porque así vamos a ir, ¿verdad? Clase, tarea, clase, tarea, clase, tarea. Entonces, acá ustedes van a ir trabajando. Entonces, cuando yo seleccione lo que son las opciones, que es lo que estoy haciendo acá, le voy a dar enviar. Y automáticamente me va a decir si lo hice correcto o si lo hice incorrectamente. Entonces, acá la primera está incorrecta, me va a marcar X. Acá en la tercera, pues yo sí le atiné y me salió correcta. Entonces, acá parcialmente correcto me sale 4 de 20 puntos. Eso quiere decir que yo solo tuve, quiero ver, una buena. Entonces, tengo que tenerlas todas buenas para que me salgan lo que son los 20 puntos. Entonces, ¿cómo voy a ver el progreso de cada uno de ustedes? Yo me voy a venir a la pestañita que está acá de progreso y aquí yo voy a poder visualizar lo que ustedes han trabajado. Entonces, acá me sale la tarea 1, perdón, la sección 1, donde aquí ustedes van a poder elevar hasta un 80% o el 100%, dependiendo de cuánto hayan trabajado la tarea y cuántas correctas o incorrectas hayan tenido. Entonces, acá, como yo solo tuve una buena, aquí me sale un 4% trabajando, ¿sí? Entonces, acá mi rendimiento está muy bajo. Lo correcto es que pudiera subir a un 20% culminada la primera tarea y así sucesivamente con las diferentes tareas que ustedes van a tener. Como les mencionaba, pues hay un foro de discusión, van a poder tomar notas, va a estar la información de lo que es el curso. Acá nosotros vamos a colocar los enlaces, el Meeting IT, la contraseña, la orden de inicio proporcionada por INSAFOR, el nombre del curso y el nombre del facilitador. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando durante el módulo. Entonces, esta estructura de plataforma es para todos. Es la misma para todos, pero diferentes niveles. Eso sí deben de tenerlo en cuenta. Entonces, continuando con la presentación, entonces vamos a tener por último lo que es el enlace de plataforma de aprendizaje y al final un importante paso es a seguir antes del iniciar el curso, que ahí es donde menciona resumidamente que deben activar la cuenta antes del inicio de clases y tener en cuenta los criterios, ¿verdad? Para poder pasar al siguiente módulo. Ok. Ahorita vamos a trabajar, vamos a indicar lo que son las políticas de asistencia. ¿Sí? A cada uno de ustedes, cuando se les contactó, se les mencionó que hay que cumplir el 80%, que es lo que yo les mencionaba antes. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener la asistencia del 80%, donde vamos a ir evaluando, ¿verdad? Cada semana cuánto van subiendo, ¿verdad? Cuántos se estuvieron conectando, cuántas asistencias tuvieron. Entonces, ahí es muy importante que ustedes sepan que nosotros vamos a llevar un control. Un control donde nosotros podemos ver cuántos minutos se conectaron, cuántos días faltaron y todos esos detalles. Entonces, tenemos la asistencia por una parte, tenemos el avance y el desarrollo de la plataforma que ya les había mostrado. Entonces, ahí es muy importante trabajar, ¿verdad? Si pueden alcanzar un 80% o el 100%, muchísimo mejor. Los horarios, como les mencionaba, tenemos el horario de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Entonces, yo sé que muchos ahorita son nuevos y están intentando. Es válido sentirse cansados. Nosotros sabemos que todas las personas que están aquí, pues, hace poquito se incorporaron a su casa o inclusive van de camino, yo no sabría decirles. Pero nosotros vamos a intentar hacer un poco más dinámica en las clases para que no se vayan a estar durmiendo. Y las clases son de 8 a 10, ¿verdad? Para que ustedes tengan un laxo en el caso, terminen de trabajar a las 5 o a las 6. Ustedes de 6 a 8, pues, ustedes tienen su tiempo libre donde pueden cenar, pueden interactuar con su familia y no tocamos esa parte, ¿verdad? Sino que ya sería de 8 a 10, donde sí estaríamos tomando las clases y, como saben, pues, es un poquito intensivo, ¿verdad? Pero esto, pues, es para que ustedes puedan rendir frutos al final de lo que es el proceso. ¿Ok? Las cámaras. Las cámaras es muy, muy importante que enciendan las cámaras durante la sesión, ¿sí? Porque normalmente nosotros tenemos auditorías por parte de INSAFOR. Se presenta la persona, yo soy de INSAFOR y estoy acá para auditar la clase, ¿sí? Entonces, aquí van a ir viendo quienes están con la cámara apagada, quienes están con la cámara encendida. Entonces, ustedes pueden, este, lo que es encender la cámara para que INSAFOR pueda visualizarlo. Igual, disculpen que lo diga, pero estar en una videoconferencia con personas que tienen la cámara apagada es como estar hablando con nadie o estarle dando clases a personas que solo están conectadas por estar conectadas y no tendría que ser así, ¿verdad? Entonces, aquí todos tenemos el compromiso, ¿verdad?, de ponerle un poco de empeño a lo que es a las clases porque creo que aquí todos quieren aprender el idioma, ¿sí? Y yo voy a aprender el idioma no por encender la cámara, sino que por interactuar con los demás. Entonces, la duración de las clases son de 120 minutos. Es la suma de las dos horas, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta y como les mencionaba, trabajar ejercicios en plataformas de aprendizaje, que es lo que se va a estar evaluando y va a haber una encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción es para evaluar la metodología de las clases. No están evaluando al profesor, no nos están evaluando nosotros como centro de educación, no, están evaluando la metodología como tal. Entonces, si ustedes ponen insatisfecho, la verdad es que tendría que ser insatisfecho por la metodología. No porque Hazel no me contestó, no porque algún gestor no me contestó, no porque el facilitador es muy pesado, no porque el facilitador no me hizo caso, no. Entonces, ese tipo de comentarios es muy importante abordarlos en su momento para que el trayecto de lo que es el módulo puedan finalizarlo con éxito, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ok, ahora vamos a hablar de las normas de convivencia. En las normas de convivencia es muy importante de cada vez que ustedes entren a la sesión, apaguen el micrófono. ¿Por qué? Porque a veces las personas, algunas personas, pues se van a incorporar tarde a la sesión, ya sean 10 minutos, 20 minutos tarde. Es importante que lo apaguen para no interrumpir la clase. Inclusive, al principio, pues ustedes lo pueden apagar y si pueden hablar, claro que van a hablar porque la intención es que ustedes interactúen y pongan en práctica lo que es el idioma. Pero ya cuando la facilitadora o el facilitador esté hablando, es muy importante prestar atención y por ahí tenemos ruidos de afuera, ¿verdad? Niños, gritos, se cayó algo. Entonces, eso interrumpe la concentración de los demás. Entonces, por eso es muy importante de que ustedes apaguen el micrófono. Si ustedes van a hablar, es muy importante que levanten la manito. Aquí hay opciones para hacerlo y ya piden la palabra. Entonces, tenemos el nombre completo. Es muy, muy importante que ustedes coloquen el nombre completo. Yo aquí estoy viendo a María Leticia Regalajeño, perdón si no lo pronuncie bien, González. Entonces, ella tiene correcto el nombre, ¿sí? Entonces, así los queremos ver a todos. Queremos ver a Yasmin Sánchez con el nombre completo, a Miguel también con el nombre completo. Y así sucesivamente con todos los que están presentes, ¿sí? Eso es para tener un mejor control. ¿Ok? Entonces, hablábamos también de la cámara encendida, ¿verdad? La participación activa. Es muy importante. Yo, como les mencionaba anteriormente, yo sé que todos venimos cansados de trabajar, pero yo creo que también las clases sirven para distraer un poquito de lo que fue el día. Tal vez tuvieron un día pesado y tal vez las clases les ayuden para relajarse, para no pensar en el trabajo, o pensar que si me vieron feo, hablaron con mí, o simplemente no me fue bien en lo que es en el trabajo. Las clases sirven para eso. Aparte de aprender inglés, es para salir un poquito de la zona de confort y lo que es la costumbre, o lo que es, ¿cómo les diría? Lo que ya tenemos como previsto, ¿verdad? Que va a pasar en el día. Entonces, es muy importante de que ustedes tengan una participación activa. Yo creo que los facilitadores también se van a encargar de hacerlos participar, ya sea en grupo, individual, para que ustedes puedan estar chispas, despiertos en la clase. Igual, si ustedes tienen algún comentario de que el facilitador no es activo, lo pueden hacer saber, porque como les mencionaba, es muy importante de que el desarrollo de la clase se dé de la mejor manera. El uso de los chats. Como pueden ver aquí en esta aplicación, hay un chat. Es muy importante de que ustedes se refieran a los mensajes con mucho respeto, ¿sí? Mucho respeto de lo que van a hablar, lo que van a mencionar. Aquí todo lo que tendría que estar relacionado es con respecto a las tareas. Tareas, temas, o alguna consulta que ustedes quieren hacer. No vayan a estar saliendo de que, mira, ya viste aquella, o mira lo que está diciendo aquella, para burlarse. No, es muy importante que aquí todos aprendamos a ser respetuosos, porque aquí todos estamos con un objetivo común, que es aprender el idioma. No estar hablando de los demás, no estar viendo si se equivocó. No, es muy importante ser un poquito profesionales en el aspecto de que estamos aquí todos para aprender. Levantar la mano cada vez que ustedes necesitan hacer una consulta y que se les ceda la palabra. Es muy importante. Aquí en Zoom hay muchas opciones en las cuales ustedes pueden hacer ese detalle en específico. Y como les mencionaba, siempre mantener el respeto. El hecho de que ustedes tengan un chat en específico, un grupo de WhatsApp en específico, no quiere decir de que vayan a faltar el respeto. Tengan en cuenta que aquí tenemos diferentes edades, no todos tienen el mismo humor. Entonces, puede ser que ustedes compartan algo y no puede ser agrado de las demás personas. Entonces, lo que vayamos a compartir, memes, stickers, algún comentario, que todo sea respetuosamente. Sí, tengan en cuenta de que aquí no todos tenemos 20, no todos tenemos 25, no todos tenemos 30. Entonces, es muy importante de que ustedes tengan en cuenta ese detalle. Voy a parar acá y voy a abrir otro espacio para que ustedes, si tienen alguna consulta, me indiquen ahorita. Y luego continuamos lo que es la presentación y trataremos de avanzar un poquito más para poder finalizar lo que es esta inducción. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, Fernando. Este, con respecto a, yo me conecté, o sea, estaba conectado, pero no escuchaba, no había configurado mi teléfono. Este, con respecto a la cuestión de la plataforma, según entiendo, nos van a mandar un correo donde iba a ir el link, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer nuestro usuario y toda la cuestión. El usuario nosotros lo vamos a hacer. Únicamente ustedes van a recibir el correo donde se les ha creado el usuario y se les ha dado acceso a la plataforma de aprendizaje. Ya posteriormente ustedes se encargan de iniciar sesión, así como lo hacen en Instagram, así como lo hacen en Facebook, en su correo electrónico, así tal cual van a iniciar sesión. Solo que deben de tener en cuenta que la contraseña es del 1 al 5. Ok. Este, lo otro que escuchaba ahí es de que ahí en la plataforma vamos a trabajar, ¿verdad? Lo que es lo que es las tareas y este, según entendí van a estar subiendo las clases, digamos, digamos si hubiéramos comenzado ayer, hoy ya pudiera haber la clase del día de ayer para hacer refuerzo. Exactamente, sí, exactamente. Van a estar trabajando en la plataforma de aprendizaje y van a poder visualizar lo que es las clases grabadas, ¿verdad? Del día anterior. Ok, y la otra vez yo preguntaba porque yo el otro mes, en julio, voy a salir del país, pero como aquí dice que hay que estar, digamos, de lunes a viernes todo el mes, ¿verdad? Todo el módulo. Pero me decían de que podía no meterme en el módulo siguiente, sino que hasta en el módulo de agosto, porque yo tengo programado salir del país en julio. Sí, exactamente. No me afectaría. No, lo importante es que usted finalice este módulo. Ya posteriormente cuando hagamos el proceso de reinscripción, usted nos indica este detalle y lo ponemos en pausa. Y posteriormente usted puede retomar. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que como centro de formación no es solo que estos grupos tengamos, sino que tenemos muchos más grupos donde se pueden estar incorporando si en el caso hacen pausa. Ok, y al momento de reinscribirme en el otro módulo, hay que volver a llenar toda la documentación que se llenó. Sí, exactamente. Nosotros compartimos un correo electrónico notificando a cada una de sus empresas que ya estamos iniciando el proceso de reinscripción. Adjuntamos lo que es el formulario en formato Excel para que sus empresas lo puedan llenar o en el caso, pues lo necesiten lleno, pues pueden indicar, pero con tiempo para que nosotros lo podamos compartir de esa manera. Y agregado al formulario, pues vamos a estar pidiendo una planilla vigente. Ah, ok, ok, perfecto. El correo lo van a enviar el día de mañana. Ah, y también estaba entendiendo de que van a haber grupos, ¿verdad? ¿De cuántos van a ser el grupo de trabajo que va a ser? Ok, los grupos, bueno, sí, el día de mañana vamos a estar enviando los enlaces por correo y por WhatsApp. Y los grupos normalmente son de 20. Algunos grupos van a estar de 25. Eso es lo máximo que tenemos de grupo. Pero no vayan a pensar de que porque hay 25 personas no me van a hacer caso a mí. No. La obligación del facilitador es poner detalle a cada uno de ustedes, ¿sí? Aquí ustedes van a tener también la responsabilidad de hablar, ¿sí? Es muy importante que si yo no hablo, el profesor no va a entender qué necesito, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hablar, interactuar para que el facilitador pueda entender las necesidades que tengan en ese momento. Y, este, los grupos, ¿ustedes los van a conformar y ahí nos van a decir en qué grupo vamos cada quien? Sí, los grupos ya están. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Los primeros los agrupamos y luego los inscribimos en los grupos como tal y ya posteriormente se les da a saber en qué código de grupo van a estar y ahí ustedes, tal vez aquí uno ya se hayan visto aquí en esta videoconferencia, ah, me tocó con Javier, ah, me tocó con Miguel, y así sucesivamente. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Diga. ¿Qué cosa es nota mínima aprobataria? En asistencia es el 80% y en plataforma también es mínimo el 80%. Si ustedes ya pasan del 80% es mucho que mejor. En el caso, ustedes tengan menos del 80%, es muy importante de que lo vean ya de cerca con el área administrativa, sí, para ver de qué manera se puede solventar ese detalle. Por eso se les da un margen de 20% para que ustedes puedan en esos, digamos, tres días, es muy importante que no es que porque tenga tres días, ustedes van a ofertar los tres días seguidos, ¿verdad?, sino que tienen que ser como irregulares. Ok, gracias. Solo una consulta más acerca de las ideas, lo que mencionaban en el chat. ¿Se pueden corregir y se deben de corregir hasta llegar a la nota mínima aprobatoria o puede, solamente tiene un intento? No, si la pueden corregir. Ok, algunas tareas ustedes las van a poder ver con el facilitador. Entonces, igual en el chat de WhatsApp, ahí va a estar el facilitador o facilitadora. Por si ustedes tienen alguna duda con respecto a alguna tarea o no le está correcto, ustedes pueden mandar un screenshot y ahí pueden solventar o inclusive durante la clase. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta. Para realizar las tareas, ¿tenemos un tiempo específico que será dado en la misma tarea o puede haber un poco más de tiempo? Lo ideal es que las clases son en la noche y realmente nosotros trabajamos también todo el día. Sí, exacto. Sí, recuerden que este curso está adaptado a las necesidades de ustedes. Sí, nosotros entendemos que el horario es dos horas clases del viernes. Entonces, como les mencionaba, las tareas pueden hacerla a diario. En el caso de que ustedes no tuvieron tiempo en toda la semana, no hay ningún problema. Ustedes la pueden trabajar en el fin de semana, la plataforma 24-7. Entonces, pueden acceder a ella en cualquier momento del día. Está bien, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Hola, hola. Miguel, la saluda. Mi consulta es, como yo soy nuevo, ¿verdad? Entonces, mañana va a haber otro enlace así como el que tenemos ahorita para yo poderme registrar ya y estar ya de listo el día lunes. Sí, exacto. Este, el enlace que recibieron el día de ayer, ya como les funcionaba, queda nulo. El día de mañana ustedes van a recibir lo que son ya un nuevo enlace, un meeting ID y una contraseña en específico para que ustedes puedan entrar. ¿Y la hora que sería de apoyo para registrarme? No, la misma hora, a las 8. A las 8, sí, es importante. Vaya, por ejemplo, si ustedes ya reciben el día de mañana el enlace, ustedes le pueden dar clic y automáticamente le va a redirigir para que se suscriban, creo que se dice. Entonces, ahí ustedes colocan su dato, entonces cuando se suscriban a las sesiones, ahí es donde van a colocar su nombre completo y ya les va a quedar con un registro. Entonces, el día martes que vuelvan a intentar ingresar, ya va a ser un poquito más fácil el ingreso a lo que es a las clases. Gracias, muy amable, señorita. Ok, ¿alguien más? Sí, buenas noches, una consulta. Sí, con libertad. Sí, ¿por cada módulo entregan un certificado? Sí, al finalizar lo que es el módulo, máximo una semana estaría esperando y se les va a estar entregando lo que es el diploma. Tienen que tener en cuenta que los diplomas no se les entregan a ustedes directamente. Como es un proceso con cada una de sus empresas, normalmente INSAFOR manda los diplomas a los correos electrónicos brindados por sus empresas. Entonces, cuando finalice el módulo y haya transcurrido una semana de haber finalizado, pueden acercarse a sus encargados y consultar. En el caso de que haya pasado una semana y sus encargados no hayan recibido lo que es el diploma, pueden hacernos mención a nosotros para ver de qué manera les podemos apoyar, porque normalmente es con el registro de INSAFOR. Ok, y si no hemos, bueno, al menos en mi caso yo no he recibido ninguno y he consultado con la empresa y dice que no lo han recibido. Ok, ¿Usted cuántos módulos tiene? Ahorita voy a hacer el sexto. Ah, ok, de acuerdo. Si gusta, yo aquí en el chat voy a colocar mi número de teléfono, me manda sus datos por WhatsApp y yo el día de mañana voy a estar indagando qué sucedió con sus diplomas. Y si se los puedo enviar directamente yo por correo, con mucho gusto lo voy a estar haciendo. Perfecto, gracias. Ok, ¿Alguien más? Buenas noches. Yo con lo mismo en sugerencia, ¿verdad? De los datos de entrega de premio, de, perdón, de diploma. Este, los datos, los datos personales que se los voy a mandar al número de WhatsApp que usted lo va a enviar ahora en la noche. Sí, por favor. Y ahí disculpen si no se les había atendido antes a las personas que son de reinscripción, pero como sabrán, pues tenemos bastantes participantes y normalmente lo que ha sucedido es que ya sea que las personas encargadas en ese momento de cada una de sus empresas tal vez hayan modificado lo que es algún correo y por eso quizás no les cae lo que es el diploma y a veces se van a spam. Sí, porque a mí no me caen, fíjense, por todos los segundos, por todos los inscritos y nada, hasta su modo lo estoy finalizado y no, no me caen ningún diploma. Ok, de acuerdo. Vaya, si gusta igual, mándenme sus datos y yo con mucho gusto voy a tratar de solventarlo el día de mañana. Por favor, muchas gracias. A siempre, a ese número de WhatsApp. Sí, por favor. ¿Alguien más? Señorita, buenas noches. Mi nombre es Nick y sé que tengo una consulta. Yo dejé de participar en los módulos, solo hice el primero y el segundo. Hace unos meses y yo me vuelvo a reintegrar en el proceso, pero no sé cuántos son para el básico que entregan diploma o cuánto es lo que dura el básico. Los niveles básicos duran lo que son, cada módulo dura un mes, ya el nivel en completo son seis módulos, entonces en cada módulo que usted vaya finalizando se le va entregando lo que es el diploma y es lo que les mencionaba, ¿verdad? Si no lo han recibido, yo ahí acabo de dejar mi número y con mucho gusto le voy a estar solventando. Ok, no, no hay problema. Aún no lo he finalizado. Más que todo la consulta y una consulta adicional, si yo tenía acceso a la plataforma hace un tiempo atrás, esa misma me va a ser útil para nuevamente mi reingreso. Sí, exacto. Como ya hay un previo registro de su datos, nosotros ya no podemos crear otro usuario porque ya está registrado lo que es su correo electrónico. Entonces ya nada más se le estaría dando acceso en su caso. Ok, perfecto. Creo que solamente por el momento, gracias. Ok, ¿alguien más? Buenas noches, Giovanni, ¿me saluda? Sí. En mi caso, yo le pregunté al coach sobre los diplomas, porque a mí me parecía que como yo estaba inscrito como invitado, decía que el diplomado no tenía, como decía. Como asistente. El participante no tenía derecho al diploma, entonces me quedé como, ah, que extraño, porque había cursado en dos módulos anteriormente y sí me aparecía el diploma al final de cada. Sí, fíjese. Sí, perdón. Fíjese que eso depende del programa. Por ejemplo, acá en el programa para el inglés para el trabajo, no lo va a generar la plataforma como tal, sino que lo va a entregar directamente a los correos electrónicos de las empresas. En el programa que usted estuvo anteriormente, sí lo generaba la plataforma. Y cada vez que ustedes finalizaban la plataforma, pues ya se les genera el diploma. Ah, perfecto. Gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, si no hay más preguntas, voy a continuar con la presentación y vamos a ir dando por finalizada lo que es la sesión, porque yo sé que todos quieren ir a descansar. Ok, entonces vamos a ir avanzando, ¿verdad? Lo más rapidito que se pueda. Sí, creo que ya faltaba poco. Quiero ver. Sí. Bien, este, solo esto es como un repaso de lo que se habló. Entonces, como les mencionaba, se va a estar evaluando lo que es el 80% de las tareas y evaluaciones que ustedes trabajen en el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma, como les mencionaba, y se recomienda que se trabaje en ella justo después de cada clase. Pero, como mencionábamos anteriormente, pues ustedes tienen acceso a la plataforma 24-7, entonces la pueden trabajar en el tiempo libre que ustedes tengan. Ok, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar viendo cada semana el avance que ustedes tengan. Entonces, es muy importante, no dejen las cosas para último momento, ¿sí? Porque surgen dudas o no sale bien una tarea, entonces ahí andan corriendo a último momento. Entonces, no, es muy importante que ustedes en el momento que tengan, que estén haciendo la tarea, ustedes duelen. Ok, está la fecha límite para terminar el examen medio. Eso ya es al finalizar lo que son dos semanas, el material de apoyo, como les mencionaba, pues se encuentra en la plataforma, lo que es el diploma, los foros, las notas, inclusive lo que vaya a compartir el facilitador o la facilitadora. Entonces, en la semana uno de las clases, ustedes van a ir cubriendo la sección uno, en la semana dos, la sección dos y el examen medio. En la semana tres, la sección tres y en la semana cuatro ya sería la sección cuatro como el examen final. Entonces, eso es como la, como la calendarización que deberían estar trabajando en la plataforma. Y lo que mencionábamos, que cada, que cada vez que finalicen lo que es el módulo, pues ustedes van a tener su diploma. Sí, este diploma es avalado por INSAFOR, entonces es muy importante de que ustedes finalicen lo que es el módulo con éxito. Entonces, el día de mañana ustedes van a estar recibiendo el mensajito, por favor, muy atentos al mensajito. Si no tienen acceso, por favor comuníquenlo, es muy importante que lo hagan y este, cualquier detalle, pues vamos a estar al pendiente. Entonces, el día de mañana vamos a estar en comunicación con cada uno de ustedes, tratando de solventar cualquier detalle. Y esperamos que el día lunes, pues todos estén presentes, con cámaras apagadas, nombres completos, dinámicos, activos, verdad, en las clases. Y cualquier detalle, con muchísimo gusto vamos a estar para apoyarles. Como les mencionaba, soy la coordinadora del programa y pueden hacer sugerencias, comentarios, alguna observación que ustedes hayan notado durante el periodo de lo que es las clases. Y con mucho gusto vamos a estar tratando de solventar de manera que se haga ameno el desarrollo de la clase. Entonces, si no hay ninguna consulta hasta el momento, pues vamos a ir dando por finalizado lo que es esta sesión. Ok, entonces, igual, si surge alguna consulta, yo aquí ya dejé mi número y con mucho gusto voy a estar tratando de solventarles el día de mañana. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes, espero verlos en las clases, verdad, regularmente. Entonces, cualquier detalle, con mucho gusto yo quedo al pendiente. Y, Chet, disculpe, el número me dijo que ya estaba ahí dentro del WhatsApp, número de WhatsApp. Lo acabo de, lo puse aquí en el chat, no sé si ya lo vio, voy a volver a poner para que ustedes lo puedan robar. Y Cela es? Hazel. Perdón, Hazel. No se preocupe. Ok. Hazel. Sí. Ok, entonces, cualquier cosa, con mucho gusto yo voy a estar a intentar de solventarles el día de mañana. Y como les mencionaba anteriormente, pues van a tener un gestor asignado. Entonces, vamos a tratar de darles la atención necesaria para que ustedes puedan tener un buen desarrollo del idioma y la metodología, verdad. Muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión. Espero verlos nuevamente pronto, verdad. Y espero que disfruten lo que es el inicio de clases la próxima semana. Por favor, finalicen el módulo. Esto le va a llenar de muchos frutos en un futuro, beneficios y ya se les podría decir que podrían crecer lo que es profesionalmente. Entonces, con mucho gusto quedamos a la orden y espero que pasen feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.